Compromiso, Michelle Salas sigue dando de qué hablar, pues surgió la duda de quién la entregará en el altar en la próxima boda con el empresario Danilo Díaz. Primero, pues especuló que tal vez Luis Miguel podría ser quien la lleve, pero eso quedó descartado porque a pesar de que llevan una relación cordial, pues no es algo que él se haya ganado. Después surgió el rumor de que sería Humberto Zurita, actual pareja de su mamá, ay, qué guapo el señor Zurita, actual pareja de Stephanie Salas, pero esto es totalmente descabellado, pues no han tenido una relación tan cercana. Fue otra vez de un mensaje en Instagram donde su mamá confirmó que será ella quien la acompañe en el día más importante de su vida, pues dijo, hija mía, nada más es sentir más plena que verte feliz, siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado. Así que me agarras fuerte.